Alfredo A. González La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, quiere brindar un homenaje al maestro Alfredo A. González, por motivo de su 40 aniversario luctuoso. Fundador de la Escuela Superior de Música y creador de la Orquesta Sinfónica de nuestra Universidad, Alfredo Antonio González Flores, nació un 17 de enero de 1904, en Pasaje, municipio de Cuencamé, Durango. Alfredo se inició a los cinco años en el mundo de la música, y siendo aún niño, se incorporó a la banda de música de la Brigada Juárez de la División del Norte, quienes alentaron a los valientes del general Villa, interpretando alegres marchas camino a algunos enfrentamientos decisivos de la Revolución Mexicana. En 1921, el joven trombonista llamó la atención del entonces gobernador del Estado, el general Jesús Agustín Castro, durante una visita que este último hizo a Cuencamé, y fue invitado para integrarse a la banda del Estado, dirigida por José Cuellar, a sí mismo de la Orquesta del Maestro Alberto M. Alvarado, cuya influencia en él fue muy grande. En 1931, se traslada a la Ciudad de México para continuar sus estudios musicales y de composición. En 1935, ocupó, por oposición, la Plaza de Trombón I de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del Gran Silvestre Revueltas. A principios de 1951, el entonces gobernador de Durango, licenciado Enrique Torres Sánchez, tiene a bien encomendarle el establecimiento de la Escuela Superior de Música, en sustitución de la sección de Música del Instituto Juárez. Autor de la música del himno de nuestra máxima casa de estudios, el maestro González fue siempre perseverante en sus ideales, pugnando siempre por la reivindicación del músico, para dejar su huella en lo que hoy disfrutamos como nuestra Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Silvestre Revueltas Sánchez El legado musical de Revueltas es de infinito valor artístico. Es considerado uno de los autores con más autenticidad del siglo XX. Tras una carrera de violinista, Silvestre Revueltas se reveló pronto como un gran compositor. Cuando tenía 30 años, se unió a Carlos Chávez, como asistente de la Orquesta Sinfónica de México, lo cual le sirvió de trampolín para dar a conocer su música. Como compositor, Revueltas incursionó también en el cine, en una época en la que la música compuesta para las películas sonora avanzaba con pasos inseguros. Ejemplo de esto es la música de Redes, La Noche de los Mayas y Vámonos con Pancho Villa, donde también debuta como actor, personificando a un pianista de cantina. Revueltas trabajó también como musicalizador en teatro radiofónico. En 1933, le encomendaron la creación de una pieza para la Orquesta de Cámara de la Secretaría de Educación Pública, dirigida por Guillermo Horta. En el momento del encargo, los músicos disponibles eran solo ocho. Fue así que Revueltas se adaptó a los recursos que en ese momento tenía a su disposición, y creó dicha pieza para ese peculiar conjunto instrumental. En ocasiones, el compositor solía escribir breves textos relativos a sus obras. Esto fue lo que escribió respecto a Ocho por Radio. Ocho por Radio. Ecuación algebraica sin solución posible, a menos de poseer profundos conocimientos en matemática. El autor ha intentado resolver el problema por medio de instrumentos musicales con éxitos medianos, que la crítica conocedora, en achaques de números, podrá juzgar con su habitual ecuanimidad. A sus 35 años, Silvestre tenía sobrada actividad musical como profesor, director de orquesta y compositor. No conforme con su trabajo como músico, Revueltas encabeza la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, organización que luchaba contra el fascismo y el imperialismo, y viaja a España para apoyar en la guerra civil. Entre 1935 y 1936, la muerte de otra de sus hijas, la de su hermano Fermín, compañero de sus aventuras juveniles, así como el deceso del poeta Federico García Lorca, fusilado por los franquistas en España, demolió a Revueltas de manera personal, pero también como artista. El músico pasó muchas crisis personales que le orillaron a refugiarse en el alcohol, motivo por el cual tuvo que ser internado en varias ocasiones para rehabilitarse. Aún en estas crisis, Revueltas no perdía su capacidad creadora. En su estancia en rehabilitación, Revueltas escribe un diario en el cual revela una lucidez extraordinaria. Manifiesta su ánimo pesimista ante muchas cosas de la vida. Su soledad, así como el tormento de saber que estaba creando algo valioso que, sin embargo, no le daba para vivir. Nuestro autor nunca perdió la estatura de un gigante. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del Estado de Durango, con su temporada 2023, quiere rendir un merecido homenaje al compositor más importante que nuestro país ha dado. A través de estas pequeñas semblanzas, y por supuesto de la interpretación de su música, queremos dar a conocer su obra, su vida y pensamiento como muestra del reconocimiento y orgullo que como duranguenses sentimos. Orgullo del genio y talento del compositor que imaginó su música en términos de colores, cultura y movimiento que inevitablemente nos mueven al reconocimiento de nuestras raíces. Mantengamos vivo el legado de Revueltas, preservándolo como parte del gran patrimonio cultural que nuestro Estado ofrece. Gracias, Matt.